... Estimados televidentes, buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. Hablaremos esta noche de un tema muy importante. El recientemente logrado acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, después de varios meses de intensas negociaciones en que ambas regiones se han puesto de acuerdo en un acuerdo común que los va a beneficiar a todos. Para eso nos acompaña esta noche, como invitado especial, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Mendel Goldstein, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Un acuerdo muy importante que se ha logrado, decía usted hace unos días, entre, no es un simple acuerdo comercial, sino entre dos regiones importantes. Efectivamente, es un acuerdo, nosotros lo llamamos asociación, que es un acuerdo que prevé el acercamiento, en este caso, entre dos regiones. Es la primera vez que la Unión negocia un tal acuerdo con una región. Ya tenemos un acuerdo hace diez años con México, también con Chile, pero es la primera vez que hemos negociado con seis países a la vez, en un solo grupo. Para nosotros este tiene un significado muy grande, porque además es una región con la cual tenemos muchos lazos de cooperación, de diálogo político desde 25 o 30 años. tenemos un gran apoyo al proceso de paz, al proceso de integración, al proceso de desarrollo sostenible, pero por primera vez añadimos a estas relaciones, ya muy estrechas, existentes, añadimos una parte comercial, económica, para acercar a nuestras economías. Central America no es una región desconocida, ni es nueva, ha sido una región muy respaldada por la Unión Europea, como se bien señala desde los años 80, cuando se vivieron unos terribles conflictos de guerra. Sin embargo, ¿fue compleja esta negociación? Sí, fue bastante compleja, porque el hecho de negociar con un grupo dificulta, porque hay que consultar los seis, aún negociando como grupo, tienen que consultar sus respectivas autoridades. La Unión, bueno, somos 27, no seis, pero ya tenemos un mecanismo más institucionalizado, es la Comisión Europea en el nombre de los 27 que negocia, en base de un mandato, pero también tenemos que consultar a los Estados miembros, a nuestro sector empresarial también. Entonces, esto explica por qué hemos tardado unos tres años casi, para llegar a esta conclusión. Hay que decir que también la crisis hondurieña nos ha atrasado un poco. Se atrasó bastante. Se atrasó durante siete o ocho meses. Pero bueno, para nosotros ha sido un proceso difícil, sobre todo la fase final, cuando se trata de negociar cantidades, cuotas, pero al final nunca creo hemos tener un riesgo de perder esta negociación. Siempre hemos tenido el sentimiento que ambas partes quieren finalizar, quieren un poco, también razones políticas, quieren una solución. Y así llegamos hasta Madrid, que ha sido una una cita importante, por supuesto, porque la presidenta española ha querido mucho poder demostrar resultados concretos en esta cumbre. aparte del acuerdo con América Central, también hemos podido concluir hemos podido concluir las negociaciones con Perú y con Colombia, esta vez de acuerdo laterales, también hemos decidido retomar otra vez la negociación con el NACOSUR, de región a región, pero todavía no estamos muy adelantados en este caso, que es mucho más complejo que el caso centroamericano con la estructura de los productos. y también hay otros logros en esta cumbre, pero sin duda el actuar con América Central ha sido tal vez la noticia más importante y la más feliz de esta cumbre. Para el año y para la Centroamérica. Sí, porque hemos visto los presidentes centroamericanos, el sector privado centroamericano, muy contentos, muy satisfechos, que no se logró todo lo que se esperaba, pero dicen es un buen acuerdo. ¿Los europeos cómo lo ven? ¿Cómo se sienten ahora? De la misma manera, es un excelente acuerdo, yo diría, nunca se puede cumplir con todas las expectativas. La definición misma de una negociación quiere decir que cada parte tiene que flexibilizar sus posiciones de salida. Pero yo creo que efectivamente con los diferentes instrumentos que tenemos en el acuerdo hay bastante flexibilidad. Un ejemplo, en las cuotas hay posibilidad de aumento anuales. Es decir, tenemos la cuota de azúcar, 162.000 toneladas, pero con, si no me equivoco, 3% anual de incremento. es decir, para el futuro habrá la posibilidad de, para Centroamérica de tener un acceso ampliado a nuestro mercado. El tema de la carne, que era tan complejo en algún momento, quedó totalmente superado al final. Sí, es decir, tenemos un montón que tal vez no corresponde a la expectativa de los centroamericanos, pero hay que ser realistas. Tenemos nosotros limitaciones, tenemos producción propia, pero yo creo que es una buena entrada que actualmente casi no se exporta nada a Europa. Es una buena entrada para Centroamérica que también tiene otros clientes, lo sabemos, Estados Unidos, Venezuela, la propia región, y por lo tanto nos parece este monto de, si no me equivoco, 9.500 toneladas, un buen inicio con una tasa de ampliación anual que sin duda va a permitir a Centroamérica una vez que su carne sea conducida en Europa de ampliar su multinacional. Por otro aspecto a destacar es que Centroamérica muy poco o casi nada le vendía etanol a Europa. Ahora se estableció un mercado amplio. Efectivamente, tenemos unos productos como etanol, como camarones, que hasta ahora no todos habían beneficiado del sistema de procedencia generalizada que hemos tenido hasta ahora, STG+. ahora STG+, se está consolidando porque era un régimen transitorio que a cada rato la Unión Europea podía retirar. a través de este acuerdo ahora tenemos un régimen fijo permanente que seguro que va a permitir a los inversionistas centroamericanos o extranjeros poder contar en el futuro con este mercado para unos productos como usted dice etanol, ciertamente otros productos que ni siquiera conocemos todo el día que van a poder acceder al mercado europeo que es un mercado excelente, exigente, sin duda, difícil, pero 500 millones de habitantes.